Hacer un buen uso de las redes sociales y no desinformar a la comunidad, pidió el comandante del 7º Distrito Especial de Policía de Cartago, luego de la publicación de varios casos sobre supuestas desapariciones y violaciones de personas que se habrían producido en la ciudad en los últimos días. El coronel Gustavo Granados Arias se refirió inicialmente a las investigaciones que se adelantan por la desaparición de dos mujeres del año pasado, cuyo paradero aún no se conoce. Es así como el Consejo de Seguridad que se hizo la semana inmediatamente anterior, se lo que hicieron estos temas, hay unas mujeres desaparecidas, en ningún momento han sido violadas y hay otros casos donde se presentó una violación, que ya estamos llevando a cabo algunas actividades de Policía Judicial, órdenes a Policía Judicial en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación. Pidió más responsabilidad en el momento de hacer publicaciones en las redes sociales y grupos para no generar alarma en la comunidad. Es así como se conoce un caso por ahí en Miami, lo publicaron aquí en Cartago, una persona también, una mujer que es de Cartago y la persona que lo maltrató al parecer también es de acá y fue un caso en Quito, Ecuador, donde fue maltratada y lo hacían referencia como si hubiera sido aquí en Cartago. Un llamado a la prudencia frente a este tipo de cosas, también un tema de un niño que había sido en Miami y resultó siendo que fue publicado aquí en Cartago. Entonces, por favor, y si las personas que han aparecido ya, que las personas que han publicado esto en redes sociales, nuevamente publiquen diciendo que ya aparecieron esas personas. Así como el 31 y 1 de enero se les presentaron tres casos de esta manera y logramos desvirtuar que estas personas estuvieran desaparecidas. Aparecieron, una señora estaba en otro departamento, la otra niña que se había desaparecido también estaba ahí y un caso especial con una niña que hubo en el centro de la ciudad donde hubo unas bolsas de alerta y supuestamente se la iban a llevar y era un hermano que desafortunadamente parece que tiene problemas de esquizofrenia, pero se comprobó, se le prestó la primera atención, nos hicieron el acompañamiento a la veeduría de salud para poder verificar que estos tres casos que comento no corresponden a la realidad de personas desaparecidas y mucho menos que hayan sido accedidas carnalmente. Pidió no revelar los momentos y sitios donde la policía y el ejército adelantan retenes. Frente a las medidas que se tomaron en el Consejo de Seguridad, la ciudadanía cartagüeña se ha dado cuenta y pido de pronto prudencia en lo siguiente. Algunas personas inescrupulosas han venido creando unos grupos con el fin de avisar supuestamente dónde están los retenes de la policía, del ejército, de tránsito. Entonces eso no es ser cívico. La idea es que precisamente alegamos o queremos el tema de la seguridad, pero nosotros mismos nos encargamos de avisarle a algunas personas, discúseme con el debido respeto, que pertenecen a estos grupos pueden estar integrando inclusive grupos ilegales o delincuenciales. Entonces, pues obviamente esto les va a facilitar a los delincuentes evadir los controles de las autoridades. Es así como logramos hacer un caso de una persona que tenía un arma por ahí en dudosa procedencia. Logramos incautarla cuando vio el retén de la policía. Ya lo vio fue encima, le tocó lanzarla, estamos en la identificación de la persona. Entonces son cosas que no son en pro de la seguridad, sino más bien de pronto van en contravía de lo que tiene que ser un ciudadano cívico. El ser cívico no es avisarle a los demás dónde está el retén. Ser cívico es llegar, permitir la requisa, mostrar sus documentos como ciudadano de bien que usted lo es, no tiene ningún inconveniente. Si usted porta sus documentos, el SOAD, porta el casco, tiene su licencia de tránsito, la licencia de conducción, ningún problema va a tener con el tema de las autoridades. Pero queremos que se blinde la ciudad, pero lo que hacemos es precisamente tratar de violar las normas o evadir el cumplimiento de las mismas. Entonces estamos trabajando duro con el ejército, se han hecho unos controles fuertes, donde hemos logrado también la inmovilización de algunas motos, que tenemos algunas informaciones que algunas estuvieron comprometidas en el tema de algunos homicidios del año pasado. Es así como estamos ya trabajando sobre eso y este año prontamente vamos a dar resultados, tanto en el tema de los homicidios del año pasado como en el tema del caso de las mujeres. Finalmente descartó por ahora que se vaya a implementar de nuevo la prohibición del parrillero en la ciudad de Cartago. No, hasta el momento no, en este momento no es necesaria y obviamente también le respetamos a los ciudadanos que se movilizan para su trabajo. Esto es una medida ya de última situación que se llegara a tomar, pero también tenemos que ser conscientes que hay mucha gente buena en Cartago que se moviliza en su moto y la necesita para desplazarse, para poder ir a trabajar. Entonces nosotros no vamos a ir en contravía en este momento de eso, es una situación de última medida que se tomaría, pero también tenemos que ser conscientes que hay mucha gente buena en Cartago que necesita su moto para desplazarse.